El día de ayer un grupo de ciudadanos acudieron al Palacio Municipal para pedir que sea regularizada su colonia. Esto porque no tienen seguridad jurídica y tampoco pueden acceder a los diversos servicios que ofrece el ayuntamiento. Habitantes del sector denominado Las Maravillas en las inmediaciones de la colonia J. Mario Rosado dialogaron este miércoles con el titular de la oficina de Catastro en el municipio de Las Chapas, Felipe Jonathan Silván Hernández, para que los ayude en el tema de la regularización de sus predios. Un grupo de al menos 20 personas, quienes habitan en dicho sector fundado hace más de 7 años, se presentaron ante las autoridades municipales debido a que se encuentran interesados en contar con seguridad jurídica para sus familias. Por ello, están en toda la disposición de coadyuvar en lo que se requiera para este trámite. De acuerdo con lo expuesto por algunos de los que participaron en la reunión, lo que buscan es evitar que continúen engañándolos y dándoles largas con el proceso de regularización. No quieren ser víctimas de estafa de pseudolíderes. Por ello, han buscado el apoyo del ayuntamiento y concretamente de la dirección de Catastro para que les apoye en el tema de regularización. La presidenta municipal, Mariela Hernández García, tiene entre sus prioridades precisamente este tema, que la población regularice sus tierras, debido a que como gobierno municipal, no pueden realizar inversiones en lugares donde no hay escrituración. Estima también que más del 70 u 80% de los chuapenses no tienen regularizado su patrimonio, por lo cual, durante las visitas a las colonias se exhorta a los ciudadanos a que se acerquen a la Oficina de Patrimonio del Estado, a Catastro y al Departamento Jurídico del Ayuntamiento para conocer su estatus y comenzar a trabajar en abatir este rezago. En el caso del predio de las Maravillas, el director de Catastro, Felipe Jonathan Silván Hernández, les ofreció toda su disposición para trabajar con ellos en el tema y los conminó a no entregar cuotas de ningún tipo a otras personas que supuestamente llegan a Jalapa a realizar trámites, toda vez que podrían estar siendo objetos de engaños o estafas. Informó para En Corto, Hernán Villarreal.